Bueno, Enrique ha hecho una... ha dicho todas tus películas, todas tienen algo en común, la presencia siempre de la mujer, pero quería que me contaras esta en particular, un poco cómo se tiene un poco de diferente, qué se parece a la otra de tu filmografía y en definitiva por qué te atrajo esta historia. Pues esta, según mi hermana, es una de las mías, pero en Nepal. Hombre, yo creo que... yo creo que Nepal es muy distinto evidentemente de las otras cosas, lo que pasa es que uno siempre se acerca a temas que me interesan y sobre todo que, en mi caso por lo menos, que pienso que les va a interesar a los demás, pero si me interesa a mí sola, pues en el mismo lado. Entonces, bueno, pues me parece que la película que ocurre en Nepal podía haber ocurrido en otros lugares, incluso en la cañada real, porque es una mujer que se planta allí, que intenta cambiar una realidad y hemos notado la realidad concreta de unos niños que no tienen acceso a la educación. Lo que pasa es que al ser en Nepal, pues me parece muy atractivo porque hace que, bueno, que uno también contraste su propia cultura, o sea, cuando te vas a otro lugar, pues también pones en entrevista la tuya, tienes que entender la cultura en la que estás, lo cual es un esfuerzo, tienes que superar esa prepotencia con la que vamos a veces pensando que nuestra manera de hacer es la mejor. Y luego también, además de la, bueno, un poco del panorama educativo que encuentra, también encuentra una situación en concreto de la mujer, que a mí también son el trajo de esta historia, que es una situación que atañe a Nepal, atañe a Asia y atañe a tantos lugares. Realmente nuestro mundo es un poco una isla en ese sentido. Y eso me atrajo, me pareció que podía contar algo. Y luego me gusta mucho el viaje, el viaje del personaje, me parece que se reinventa, me parece que es una cosa también bastante universal, que es gente que, bueno, que le han hecho un mapa familiar de, tú eres el guapo, tú eres el feo, tú eres el listo y tú eres el gordo. Bueno, pues de repente dicen, pues no, me voy a reinventar, me voy a ir a otro lado del mundo y voy a hacer lo que yo decida ser. Entonces esta chica que en principio era carne de fábrica con muy poco horizonte, pues de repente se convierte en una maestra maravillosa, indispensable en un lugar. Y esto me parece que también es el grito y creo que tiene un optimismo en los tiempos que corren que me parece igual que en la cama. No sé si te he contestado con lo de todos.